Hace tiempo que tus ojos al mirarme buscan algo más allá Buscan que les diga por qué debo amarte, me preguntan más y más Pero si te fijas aquí tienes tu respuesta de este amor tan singular Porque te amo, son muchas cosas, sí Porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo, son muchas cosas, sí Con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo Son motivos que se pierden en el tiempo Vuelan con la eternidad Este amor que sentimos es eterno Nunca se acabará No quiero que dudes, es mi corazón quien habla Y palpita sin parar Porque te amo Son muchas cosas, sí Porque no hay nada en este mundo que me haga tan feliz Que sentir todo el amor que hay en ti Porque te amo Son muchas cosas, sí Con cabalgar en tu silueta para unirnos hasta el fin Para convertirnos en uno Para convertirnos en uno Porque te amo Porque te amo Porque te amo No hay nada más que decir Porque te amo Porque te amo